Los pequeños productores de café de la provincia de Duarte se oponen al cambio del director regional del Instituto Dominicano del Café, Víctor Pérez. Sí, el asunto es que aquí en esta regional se ha presentado una situación con la dirección, entonces los productores no están de acuerdo con lo que se ha presentado, entonces por eso ellos están aquí, que son los dueños de esto, esos productores que están aquí, que no es más que una delegación, porque teníamos como 100, pero como se estaba en conversación, todavía no se ha llegado a un acuerdo, entonces vino una delegación y en los próximos días, si no se soluciona el asunto, entonces se harán otras actividades con mayores contundencias. Es que nosotros aquí en esta regional tenemos técnicos con mucha capacidad para desempeñar esta función, entonces hemos escuchado los rumores de que van a sustituir el director regional por un director que no es ni siquiera de aquí de San Francisco. En esta regional son técnicos capacitados y tienen una buena relación con los productores, no queremos que venga otra persona que quizás nos traiga alguna dificultad para nosotros seguir avanzando en café. Es propio también que de qué vale capacitar un técnico, que un técnico se prepare actualmente para trabajar en una determinada área, por ejemplo en este caso de café, y que no tenga la posibilidad de ocupar un puesto quizás de mayor jerarquía, sino que siempre tenga que estar subanternos de otra persona que no es de la comunidad. Si la regional existe aquí, debiéramos ver cómo negociamos o acordamos algunos asuntos para que los técnicos de esta regional siempre sean del pueblo de aquí, de San Francisco o de la zona. La información fue ofrecida en medio de una rueda de prensa la mañana de este jueves, en su local ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.